Germán, bienvenido a Spotlight. ¿Cómo se siente? Bien. Germán, ¿a qué se dedica usted? Yo soy limpia bota. Mmm, ¿cómo lo deja? ¿Cómo me deja la limpia bota? ¿Cómo lo deja? Los zapatos. Lo dejo bien, los zapatos, bien brilloso. ¿Quién lo empuja? ¿A limpiar zapatos? No, a usar redes sociales. A usar redes sociales, carvajal. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Comida favorita? Sí. Arroz blanco, cuandule, carne vaca y ensalada rusa. ¿Pero a usted le gusta todo? Sí, me gusta todo, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Tiene que hacer una sola cosa? No, lo que usted quiera. Sí. ¿Cuáles días de la semana toma una ducha? ¿Cuál día de la semana yo me baño? Sí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los siete días de la semana. ¿Todos los días? Todos días, sí. ¿Y por qué antes no le gustaba? Dije por el agua fría. Le tenía miedo de agua fría. ¿Cuántos días máximo duró sin bañarse? ¿Sin bañarme? Sí. Yo duré lo máximo un mes sin bañarme. ¿Un mes sin bañarse? Un mes sin bañarme, sí. ¿Usted está enamorado? Nunca estaba enamorado, no. Le voy a hacer una pregunta y tiene que elegir a una de las que le voy a mencionar. ¿Con cuáles de estas urbanas se casaría? ¿Con la perversa? ¿Con Yailín? ¿O con Toquilla? Con la perversa. ¿Le gusta la perversa? Me gusta la perversa, sí. ¿Cuáles artistas urbanos le gusta? ¿Cuál artista urbano me gusta? Menciónalo, menciónalo artista urbano, menciónalo. Rochi RD, El Alfa, Bullying 47, Braulio Fogón, Anuel AA. Braulio Fogón. ¿Le gusta Braulio Fogón? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Él me gusta porque... Ah, Fogón. Ese es... Mi... ¿Cómo que se dice? Mi... ¿Su qué? Ese es la forma mía de que él me guste. ¿Qué forma? Ah, te lo dijo por qué. ¿Por qué Germán le gusta Braulio? ¿Por qué? Ah, Fogón. Ahí no entiendo bien por qué. No entiendo nada ahí por qué. ¿Por qué usted dijo que le gustaba Braulio? Sí. ¿Por qué? Braulio. Sí. No, y ahora. No tengo como conocimiento de esto, Dios mío. No tengo conocimiento de decir por qué. Germán, le voy a hacer unas preguntas para que la responda como usted considere. ¿Qué tienen las mujeres en medio de sus piernas? En medio de sus piernas tienen... Ya me ve. Tienen la... La vagina. No, las rodillas. Las rodillas. Exacto. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? El caballo blanco de Napoleón... El caballo blanco de Napoleón es... Como... Blanco. ¡No se pincó! ¡No se pincó! ¡No me pincé! ¿Qué le diría a sus seguidores que lo están viendo? ¿Qué le diría a sus seguidores que lo están viendo? Y que ellos van bien, así como van en las redes sociales. ¿Es cierto que le gusta a Gillo Zarante? Sí. ¿Usted se sabe alguna canción de Gillo? ¿De Gillo? No sé ninguna, ¿no? De Gillo. ¿Cómo que no sabe una canción de Gillo si dijo que le gusta? Pues, porque yo me recordé a mi mamá en ese instante. Tengo muchos sentimientos. Un beso. Germán, no se ponga así. ¿Podemos continuar? Gracias, Germán. De nada. Me despido de mi jefe, que queden bien, que la pasen bien todos. Me quité. Gracias Germán por habernos acompañado en Spotlight.